¿Tiene bastante luz? ¿Todo bien? Reverendo señor cura párroco, ilustrísimos señores mayordomos de las hermandades turreras, dignísimas autoridades civiles, señoras y señores, queridos turreros y forasteros. Hace 16 años, eché el primer pregón de la Semana Santa de Turre, hace 16 años, y hoy voy a echar, a los 16 años voy a echar mi segundo pregón. Ser pregonero de la Semana Santa de nuestro pueblo es para mí un orgullo, pero también lo es de gran inquietud, por tener que reseñar los antiguos recuerdos. Señor, quiero expresar mi agradecimiento a las hermandades por el gran honor que me concede. De esta manera, desea este pregonero que sus recuerdos resonaran a rezo de amor. Dice el refrán, amor con amor se paga, pero el amor terrenal no estará nunca igualado frente al amor de Dios. Señor, en esta bella Iglesia de la Purísima, corazón del pueblo de Turre, me atañe este año a abrir la puerta de las procesiones turreras, y me agrada mucho que así sea en estos sitios donde todavía planea y se recuerda casi en vivo y en directo las imágenes lejanas, a manera de moviola de aquel turre cordial y cuaresmal que conocí en mis primeros años. Este pregonero conserva en el desván de sus más preciados recuerdos las evocaciones de sus primeras semanas santas y procesiones. Desde este altar, pues, os incito a sostener esta nerviosa actividad que se da en Turre antes y durante la Semana Santa, a que sea permanente durante todo el año. Y lo mismo que los hermanos de las hermandades se mueven de un lado para otro con reuniones o arreglos de tronos, debe de ser el momento de disponerse a trabajar como una piña, para que si se puede, Turre vuelva a recuperar el tercer enlabón de la Semana Santa Turrera. Los pasos, los otros dos eslabones, son las caídas y las saetas. A los forasteros invito a que vean la Semana Santa de Turre, sobre todo las mañanas de Viernes Santo y Domingo de Resurrección. La Semana Santa Turrera, sobre todo, no tiene parangón con ninguna otra de España. La de Sevilla es lo mismo que la de Córdoba. La de Toledo es lo mismo que la de Segovia. Santos por las calles y alguna saeta de vez en cuando. Pero la Semana Santa de Turre es puro nervio, emoción que casi roza... ¡Ah, lo subo! ¡Esa bajada! Que casi roza el éxtasis religioso. ¿Y qué decir de sus saetas? Aquí se dan las saetas a ronchón, es decir, en abundancia. Pero la saeta verdadera, la que arranca de la Edad Media, la que se cantaba en el Levante de Almería, y que ya solo se canta en Turre, donde goza de buena salud. Todas las otras saetas son de principios del siglo XX. Y cómo no recordar esta noche a Catalina González, Ana María la de Félix, Piedad, Juan Torres González y Pedro Valero Baraza. Seguro que San Pedro deja la puerta entornada para que cuando salgan las procesiones puedan asomarse. Tampoco veremos a Lucía Carmona desde su balcón. Esta Semana Santa oiremos las saetas de Catalina Valero, Ana Soler, Juanica Ruiz, María Cristina, Fina Chinita, Dolores Cortés, María Aru, Magdalena González, Sebastián Ajoz, Dolores González Núñez y María Vigiedo. A la que no oiremos por razones de edad es a la saetera de antes de la guerra, Angélica Cánovas, la que vive tabique por medio con Carmen la de la luz. Otra saetera es Antonia Soler, la verdadera. Sales, oh Cristo, turrero, con las llagas en la piel, con tus manos en el cielo y todo turre a tus pies. hay una madre de amores que se adorra en tu re entero, la Virgen de los Dolores, que es la Reina de los Cielos. San Juan, discípulo amado, muy amigo de Jesús, de los doce que llevaba, solo fuiste tú a la cruz. Una vez finalizado el carnaval, los mayordomos, Pepe Contreras, Juan Úbeda, Francisco Vigiedo Villarta, Francisco Baraza, José González, el del Esparragar, Miguel Ferrer, el de Miguel Ferrer, el de la Alparata, Jacinto Núñez y Alfonso Vigiedo se reúnen con el cura don Federico para trazar las líneas maestras de la Semana Santa. Este año las mayordomías estarán representadas por Manuela y el gran Hacedor de la Virgen de los Dolores, Juan Llorente, para San Juan, Serafín Piñedo y para el Señor Ángel Martínez y están preparados para presentarnos una digna Semana Santa. De otra parte, Antonio Padilla, concentraba en su calle de Turre Viejo a toda la Judea, judío, que así se le llama en Turre, a los soldados romanos y cuyos nombres eran Elías, el capitán, Juan Serrano Chano, Juan Torre González, Pedro y Ginés Martínez, y Juan Serrano, Juan Serrano, Juan Vigiedo Gil, Martín y José Quintana, Antonio Ginés Serrano Fernández y Alonso Balastegui Cazorla. ¿Qué emoción cuando en el silencio de las noches de invierno se oía el ensayo de las trompetas y los tambores? Por otro lado, Paco Vigiedo el barbero, donde están los cazadores, mientras pelan en una especie de Eurovisión, está eliminando a los que va formando para ser ángeles. Los ángeles se llaman por su vestimenta y que llevan hadas, que van a cantar algún pasaje bíblico, cuando don Federico se los ordene desde el improvisado púlpito en la ventana de la iglesia. Los otros ángeles son Juan y Ferio Ortega Gallardo, Juan Icos de la Jaría, Francisco y Antonio Vigiedo Gil, Antonio Cañadas Alarcón, La Toca, Bartolomé Alarcón Serrano, Cristóbal González Cazorla, Francisco González Ortega, el de ángeles, La Sentencia, Antonio Alarcón Vigiedo, José Cañadas Cazorla, Francisco González Francisco González Ortega, el de Beatriz, el suspende, Bartolo Caparrón Hernández, La Toca, los que dictaban los textos Alcura eran El tío Antonio el herrador, Fraquito Sacristán, hijo, y Fraquito González, el marido de piedad. Mientras, los familiares de los tres mayordomos están afanados en los múltiples cometidos que conlleva la hermandad, tintado de ropa, cosido de túnica, pintura de tronos, lanza y sable. Durante los cuarenta días de la cuarema, todo turre está nervioso, pensando en sus pasos, caídas y saetas. Alfonso es el encargado de toda la tramoya y logística de la calle, escenarios, adornos, sillas. La encargada de la vigilancia de las sillas de la calle de la iglesia es María la ropera. Los pasos tenían lugar el jueves y el viernes santo en la calle de la iglesia, convertida en huerto de Gesemaní, calle de la amargura y monte Calvario. Los espectadores se sientan en sus propias sillas. El jueves santo por la tarde, el cura predica el sermón que pertenece a San Juan. Y empieza por Adán y Eva, a lo que los ángeles cantan, ángeles que permaneciste infieles. Después se continúa con Noé, cantando los ángeles espíritus celestiales. A continuación el sermón versa sobre Abraham, Juan el abuelo y Juan Ayora. e Isaá, Francisco y Merchón, Navarro, Caparrón y Francisco Vigiedo González, recitando el ángel, suspende el golpe. Habrán dichoso. Finalmente, sigue el sermón con la venida de Jesús al mundo, Santa Cena, cantando los ángeles Déjate Pedro Laval. Así, hasta el prendimiento en el huerto de Gesemaní, donde Jesús es representado por Antonio Martínez, policía municipal. El viernes santo por la mañana, Jesús Antonio Martínez es llevado a presencia de Pilatos, Francisco Cazorla, el pastor, Herodes, el tío Frasquito Ruiz, Caifá, Alonso Ortega Aro, Aná, Juan el de María Serrano, y actuando de pregonero, Francisco Vigiedo, que canta la sentencia, yo, Poncio Pilato. Después, Judas Antonio Padilla, arrepentido, tira los treinta dineros a las caras de Anás y Caifá. El ángel canta la justicia. Todos estos personajes estaban situados en unos pequeños palacetes, al lado de la Puerta de los Perdones. El Viernes Santo, por la tarde, continúan los pasos por la calle de la Amargura, en donde actúa de Firineo, Francisco Vigiedo, el de Turreviejo, la Verónica es según el año, María Orozco, Bácala de Frasquito Baraza y Angélica González Ruiz, que limpian el rostro a Jesús, Juan Manuel el de Valeriano, diciendo la Verónica, crueles e inhumanos a los judíos. Una vez en el Monte Calvario, Jesús es tendido, enclavado e izado en la cruz, en presencia de las Tres Marías, en presencia de las Tres Marías, Virgen de los Dolores, Ana Aro Valero, María Magdalena, Rodil de Valero Carrillo, y María Cleopar, Juana González Ortega, Lade Beatriz, y San Juan San Fernando, después Sifio, Juan Serrano Chano, Dade Beber, Hiel y Vinagre, dando a continuación Longino, José Quintana, el lanzazo en el costado, finalmente los amigos, finalmente los amigos de Jesús, José de Arimatea, Francisco Navarro, y Nicodemo, su cuñado Mariano, efectúan con gran delicadeza el desenclavamiento, el ángel canta y vende la toca para enterrar de Jesús. También quiero recordar al grupo La Fragua para que siga representando la escena en el Calvario. En la madrugada del sábado de gloria se produce en Turre una especie de comunismo huertano, pues los judíos tienen esa madrugada el privilegio para entrar en la riquísima huerta de Turre y llevarse lo que quieran y cuanto quieran. El motivo es hacer migas con habas a las 12 del día en presencia del pueblo y después de haberse ahorcado judas en un árbol de la plaza con el regocijo de la chiquillería. A la hora que se ahorca juda, a las 12 las campanas tocan a gloria y toda la gente de Turre que tiene una vasija de barro rota, la estrella en señal de alegría contra la calle. El domingo de resurrección se vuelven a repetir las caídas entre la Virgen y San Juan buscando al resucitado. Los judíos se acercan al sepulcro vacío y después se dirigen al resucitado cayendo antes tres veces en tierra. Otro hito de la Semana Santa de Turre es el Viernes de Dolores, última novena, en cuyo final la emoción, la expectación y el amor a la Virgen llegan al paroxismo. El momento de la bendición tiene imán. La Iglesia de Turre es un mar de lágrimas cuando la Virgen de los Dolores bendice a los presentes, enfermos, emigrantes y difuntos. En este día, con las primeras sombras de la noche, todos los turreros, estén donde estén, tienen el pensamiento puesto y el corazón en Turre, en su Iglesia y en su Virgen de los Dolores. Llevaba escrito el pregón en el alma y solo he tenido que abrirla. No es necesario decir que todos los turreros llevamos dentro de nosotros la Semana Santa, la cual viene a ser como una sucesión de recuerdos, sentimientos y añoranzas que tienen imagen, color, sabor y olor. Es la transformación de nosotros mismos y nuestra disposición a participar cada año en algo nuevo y al mismo tiempo en algo viejo, a dejarnos embargar por los sentimientos que creíamos desaparecidos, pero que vuelven una y otra vez. Como primavera que nos restalla en el aire próximo, la Semana Santa tiene algo de misterio y de muerte y bastante de resurrección. Lo más importante no es entenderla, sino vivirla. Este pregonero se dispone a guardar silencio ya, que hablen vuestros corazones, que no haya ruido para que el levante que nos viene del mar y el poniente que nos viene de Cabrera lleven a todos los confines el eco de nuestras saetas. No olvido a mis padres Francisco Isabel, a los que debo ser tu reino, a mis abuelos Dolores y el tío Frasquito el Sacristán, que era la iglesia personificada, y a mis tíos Jacinto y Teresa. Así que, alerta, Turre, que ya se adivina el murmullo de las túnicas cuando en las caídas corten raudas el viento. Que la pasión de Jesús sirva para que nuestros corazones sean inundados sanados y fortalecidos en la fe. Francisco Soledigiero, plegonero. Debe de vos. ¡Vos! ¡Vamos! ¡Vamos! y me voy a recordar muchas cosas de ahí, de Ángel. Mucha gente no lo ha conocido, pero bueno, más o menos vamos a la vida de ustedes. Entonces, vamos a hacer un regalo en agradecimiento por tu gran reúgrafo que ha hecho el regalo. La parroquia de la purísima confección, la adoración de la faría y el ayuntamiento de tuve a don Francisco Soberto y Cielo como pregonero del quinto prególogo parroquial de la Semana Santa de octubre del año del Señor de 2016. Agradecimos, bendimos a Dios, le bendiga siempre, a usted y a toda su familia. Una palabra. Gracias. 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 Gracias.